El nivel de agua que tiene el río. Cuantan un montón de motos, vemos ahí camionetas, ahí lo vemos ya preparándose a la gente de Huayco con Lalo Romero. Ahí viene un Yamaha, la máquina número 290, acelerando a fondo y tratando de, con los otros competidores, de escoplarla para poder cerquear el río. Ya prácticamente se lo tiene afuera, ya se unió, ya salió a una calle. De la máquina 290, 261, ya te digo, Lino está trabajando con toda la familia y toda la organización metida dentro del agua tratando de sacar distintos medios mecánicos que están, está la gente de Río Negro que también está presente ya, esa es la máquina que se había quedado, pero ya está operando. ¡Suscríbete al canal!